Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Emella y como dice aquí el título, cuenta atrás para el nuevo enemigo del Porsche Taycan bueno, como hacemos luego del SUV E3, la marca Lotus ya prepara un nuevo modelo totalmente eléctrico con forma GT de 4 puertas que ya posee nombre y una fecha debut ya bastante cercana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como hacemos la marca Lotus lleva mucho tiempo avisando de que iba a diversificar considerablemente su línea con nuevos conceptos de modelo hasta el momento inexplorado y bueno, lo hicieron ya con el Hypercar totalmente eléctrico, con el coche, o sea con el hipercoche totalmente eléctrico de Vija el SUV E3 y ahora está preparando ya otro interesante modelo y bueno, se trata de un sedán o coupé de 4 puertas que lleva el nombre en código Lotus Type 133 aunque finalmente el nombre, por lo que se acabará conociendo a este Hyper GT totalmente eléctrico de Lotus, será el nuevo Lotus Emella y bueno un coche llamado a rivalizar con actores ya tan importante en este segmento como el modelo Taycan de Porsche que ya está listo para revelarse y bueno así ya han dejado clara la mismísima Lotus con la publicación de un breve teaser que muestra la sombra de este nuevo coche con su nuevo nombre oficial por fin confirmado y su fecha de debut el próximo día 7 de septiembre y bueno a finales, a inicio de este actual año 1023 ya se pudo conocer los primeros pasos de este modelo con algunos prototipos rodando por una pista de nieve en Suecia y que ya que tienen ya poco que ocultar con un camuflaje especial por el aniversario número 75 la marca Lotus lo cierto es que deja bastante a la vista las veltas siluetas de este nuevo coche y bueno un vehículo que como ya se puede ver en este teaser lucirá una mirada moderna y agresiva que poseerá dos afiladas unidades LED separadas a cada lado de la parte frontal y una parte posterior con un spoiler o alerón como quieran decirle retráctil y unos pilotos posteriores en forma de una única y larga línea horizontal LED similar a la vista en la parte posterior del Lotus Eletre y bueno, la sección interior por su lado también parece que tomará mucho de lo visto en el SUV totalmente eléctrico Lotus en este caso con una elegante sección interior con cuatro plazas y una gran consola central en la zona posterior y una línea Coupé que se va a rematar con un gran techo solar que ofrecerá mucha iluminación a la sección interior y bueno y con esto, no, de momento se desconocen más detalles acerca de este nuevo modelo incluyendo también su tren motriz ecológico no obstante el hecho de pertenecer al grupo automotriz multinacional chino Jili hace que ya se pueda tener algunas pistas y bueno, y es que este coche podría tener mucho en común con el futuro modelo Polestar 5 del cual ya se sabe que poseerá un tren motriz que tendrá como potencia que tendrá como potencia 884 CV y 900 Nm y tendrá también tracción a las cuatro ruedas bueno, unas cifras espectaculares que se está seguro que querrá también tener este modelo Lotus y bueno, su estreno estaba previsto para este año pero la crisis de suministro de hoy en día terminó retrasando su llegada que podría llegar finalmente en algún momento del año siguiente, o sea 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!